... ...en directo desde la Plaza de Neptuno de Madrid... ...esperando que en los próximos minutos se inicie... ...el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Fiesta Nacional... ...Día de la Virgen del Pilar, Día de la Hispanidad... ...que InterEconomía Televisión quiere celebrar con todos ustedes... ...participen con nosotros en este especial informativo... ...que se ha iniciado a las 10 de la mañana... ...y se prolongará durante las próximas horas... ...mándennos sus mensajes con la palabra Inter al 25 588... ...o participen con nosotros si así lo desean a través de las redes sociales... ...como siempre encargándose de la opinión de todos nuestros amigos y espectadores... ...está Alberto Mateos, Alberto muy buenos días... ¿Qué tal Javier? Muy buenos días... ...pues en esta celebración del Día de la Hispanidad... ...también vamos a estar muy pendientes de qué se comenta en las redes sociales... ...ya sabes que es esa herramienta que todos los ciudadanos utilizan... ...pues para dejar sus opiniones... ...vamos a estar pendientes especialmente hoy siguiendo diferentes hashtags... ...a través de Twitter... ...por ejemplo, hoy en España es trending topic, es tendencia... ...Feliz Día de la Hispanidad... ...pero hay otros muchos hashtags, etiquetas que no podemos perder de vista... ...como por ejemplo 12 de octubre en Cataluña... ...para saber qué es lo que está pasando... ...en esa manifestación de catalanes españoles... ...también les invitamos a utilizar el hashtag, la etiqueta Mejor Unidos... ...para poder poner en común sus opiniones acerca del Día de la Hispanidad... ...que nos cuenten cómo lo están viviendo... ...si se han acercado hasta el centro de Madrid a ver el desfile... ...además para participar con nosotros ya saben que tienen a su disposición... ...de las redes sociales de Intereconomía, Facebook y Twitter... ...basta con hacernos una mención, arroba Intereconomía... ...y nosotros iremos trasladando a la pantalla todo aquello que nos vayan sugiriendo... ...también les recordamos que pueden hacernos llegar sus mensajes a través de teléfono móvil... ...mandando un SMS con la palabra Inter al 25 5 88... ...así que estaremos muy pendientes de todos sus comentarios. Gracias Alberto Mateos, esperamos pues sus comentarios... ...no dejen de enviarnos sus mensajes... ...puesto que queremos esta fiesta celebrarla con todos ustedes. General Yanis, ¿cuál va a ser la cronología de los hechos? ¿Llegará su Majestad de los Reyes, le rendirán honores y se procederá al izado de la bandera? Sí, se procederá al izado de la bandera y después será, me imagino, el acto en homenaje a los caídos... ...que es un acto fundamental de recuerdo a todos aquellos que en paz o en guerra... ...o en operaciones de mantenimiento de la paz o en cualquier situación... ...han dado su vida por España a lo largo de la larga historia de nuestro país. Son 500 años de vida en común de todos los españoles... ...como contaban antes, de diversas regiones, con diversas formas de entender la vida a veces... ...con diversas dedicaciones, pero todos orgullosos de pertenecer a esta península... ...a esta piel de cuero que está al sur de Europa y que al mismo tiempo es el país más al oeste de Europa. Cuando algunos compañeros durante mi destino en el extranjero insistían... ...los países del sur de Europa, yo les decía, España es el país más al oeste de Europa... ...el país que tiene más territorio, más al oeste del meridiano cero. Por tanto, somos el país del oeste de Europa, también del sur. No hay por qué negar nuestra condición del país del sur de Europa, pero sobre todo del oeste de Europa... ...mirando hacia América, mirando hacia el futuro. La sangre derramada por nuestros soldados es también a lo que se rinde homenaje en un día como hoy. Cuando se proceda al homenaje a los que dieron su vida por España... ...habitualmente suena el toque de oración o en ocasiones la muerte no es el final. Sí, al final se suele cantar la muerte no es el final. Que es un himno que ha entrado últimamente con mucha fuerza... ...y que realmente a todos los que sentimos la vida militar y también muchos que, aún no siendo militares... ...se sienten identificados con las fuerzas armadas, nos emociona. Porque realmente es un recuerdo a todos aquellos que no están con nosotros, pero siguen nuestro espíritu. Quizá mucha gente no lo sepa, pero la muerte no es el final es una composición del padre Gabaraín Azurmendi. Es una canción cristiana que el párroco compuso a la muerte de Juan Pedro, su organista de 17 años... ...queriendo expresar que el hecho de que hubiera muerto en vida no quería decir que ya no hubiera nada más detrás. Es una bonita canción que entonan nuestros soldados cada vez que pierden a un compañero. Efectivamente, y es una magnífica ocasión de hacerla en el día de la fiesta nacional... ...para recordar a todos en su conjunto, a aquellos que incluso no se encontró su tumba... ...porque murieron en acciones en las cuales su cuerpo desapareció, pero su espíritu está con nosotros y permanecerá siempre. Y esos momentos, Virginia, suele ser casi siempre los más emotivos, ver a las gargantas de nuestros soldados entonar esa melodía, ¿no? A mí es que me parece... Siguiendo lo que ha comentado los compañeros, es importante resaltar que las Fuerzas Armadas, independientemente de cada uno de los ejércitos, tiene su estilo y todos nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al que pertenecemos. Yo me siento muy orgulloso de ser un veterano miembro del Ejército del Aire al que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional. Pero las Fuerzas Armadas son una en esencia y eso es muy importante ahora. En tiempos de reducciones, en tiempos que somos menos, lo conjunto, el sentido de unidad de las Fuerzas Armadas es fundamental. Hoy una operación no se puede entender aisladamente. Todas las operaciones son tridimensionales y tanto el Ejército del Aire como la Armada como el Ejército de Tierra forman una unidad que opera junta, que vive junta, que se administra junta y que tiene que ir cada vez más a realizar una acción conjunta. Lo conjunto es esencial, hay que desarrollarlo, se ha desarrollado mucho, hemos avanzado mucho. Tenemos un mando de operación en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa que dirige todas las operaciones en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas, pero todavía, en mi opinión, y naturalmente quiero resaltar que yo aquí estoy al título personal y mis opiniones son únicamente las mías, sin yo representar a ninguna institución, pero mi opinión es que debemos de trabajar todavía más hacia lo conjunto. Lo conjunto nos sirve para entendernos mejor, para operar mejor y cuando hay que operar juntos hay también que vivir juntos y que trabajar juntos en tiempo de paz. Lo hacemos, pero todavía hay que hacerlo más, en mi opinión. Bueno, a mí lo que me gustaría añadir y un poco sobre lo que contaba antes Juan Ignacio de la Guardia Civil y de lo que apuntaba Guillermo de dar la vida, yo creo, quiero recordar que todos tenemos presente, todos tenemos presente en cada momento de nuestra vida, cada vez que pasamos por un cuartel, el famoso todo por la patria, y todo por la patria hasta dar la vida. Y eso es una enseñanza hora tras hora, día tras día, que tenemos todos los españoles y un ejemplo. Ejemplo, como los valores militares, porque no nos olvidemos que en unos momentos como estos, en los que la sociedad se ha dado cuenta que las cosas tienen que cambiar, que no podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora, que eso no nos ha llevado a ninguna parte, lo que se ensalza como la bandera de la salvación, que es el sacrificio, el esfuerzo, la lealtad, la unidad, y eso no son sino valores militares. Y es el momento de decir que las Fuerzas Armadas son algo más que armas, que dar tiros, y que todo este lenguaje absolutamente demagógico que pone sobre la mesa esa demagogia absurda de cañones o mantequilla. No estamos en eso. En 2018 lleva ya 60 años al servicio de los jefes del Estado. Se fabricó en 1950, pero entró en servicio en España en 1952. De los 18 fabricados, tres son españoles, o de propiedad española. Vemos ahí ya a don Juan Carlos saludando al presidente del Gobierno. También la reina Doña Sofía. Y se dirigen ya a saludar al resto de autoridades. Al ministro y anfitrión de este desfile, Pedro Morenés. Con quien se para unos segundos a charlar. Sonriente, don Juan Carlos. Saluda al rey, al presidente de la Comunidad de Madrid, a la alcaldesa de Madrid, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Fernando García, a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y al presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría. El príncipe, como os he dicho, vestido de uniforme del Ejército del Aire. Saluda también a las autoridades. Hay que decir que el príncipe en estos desfiles alterna los uniformes. El rey, el día de la fiesta nacional, no siempre del ejército de tierra, pero el príncipe alterna tierra, mar y aire. El año pasado fue mar, toca por tanto aire, y el año que viene será tierra. A continuación escuchamos el himno nacional. El rey, el día de la fiesta nacional, no siempre del ejército de la ciudad. El rey, el día de la fiesta nacional, no siempre del ejército de la ciudad. El rey, el día de la fiesta nacional, no siempre del ejército de la fiesta nacional, no siempre del ejército de la fiesta nacional. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos.